Y más o menos unos, qué sé yo, 15 años atrás, cuando nosotros teníamos 16, 18 años, no había verano en el cual nos íbamos a la fiesta de la Plaza del Río, ahí en Concepción del Uruguay, o paseábamos por Colón. Era el momento, el paranense se iba a Colón, se iban los chicos, los adolescentes, nosotros, nos íbamos a esa zona. Bueno, se viene la fiesta de la plaza en Concepción del Uruguay, me acuerdo como si fuera ayer nomás, 15 años atrás. Lichu, ¿ya te estás preparando también ahí a la fiesta de la plaza en Banco Pelá y todo lo que es la histórica? Ya nos estamos preparando, ya estuve viendo qué hay en esta fiesta de la plaza, qué hay en esta edición, porque todos los años se va renovando, por supuesto. Bueno, vos veo que la tenés bien en la memoria ahí. Escuchame, todo el tiempo. ¿Has sido muchas? Muchísimas, excepto la que Banco Pelá quedaba inundada por el crecimiento del río. Si no, el resto la tenga toda. Mira, tengo todo el cuadrante ahí, tachado. Ahora quedó Peláido, el conductor, quedó el banco nomás. Bueno, se viene una nueva edición este año, ya dentro de muy poquito, ahora en este mes de enero. Son varios días, una cartelera importantísima. Ya me encontró con Gastón Irasusta, quien es secretario de turismo de aquí, de la provincia de Entre Ríos. También nos acompaña María Laura Zat, directora de turismo de Concepción del Uruguay, y Estefanía Alipi, presidenta de la comisión organizadora. Bueno, nueva edición y, por supuesto, que la Secretaría de Turismo apoyando. Sí, por supuesto. Es una fiesta que tiene realmente mucha trayectoria, mucha historia. Engrosa todo un cronograma de fiestas populares que es motivo de orgullo para nuestra provincia. Además, una fiesta que tiene unos componentes muy interesantes, muy convocantes. No solamente por la artística, que realmente esta propuesta de este año es, creo que es superadora. Año a año se viene superando y nos alegra muchísimo. Pero además se suman actividades deportivas de muy buen nivel, actividades, por supuesto, de gastronomía, distintas expresiones artísticas y demás. Así que nos pone muy contentos porque creemos que es uno de los traccionadores para el movimiento turístico que tenemos en la provincia. Venimos con un arranque de la primera quincena realmente muy alentador, superador al último año en un movimiento en promedio de alojamiento turístico por encima del 10%, lo cual nos pone muy contentos y que realmente nos abre toda la ilusión para pensar en la segunda quincena y lo que sea de febrero para que se vaya superando. Así que este tipo de actividades son las que sin duda suman, suman muchísimo para no solamente el movimiento dentro de la provincia, sino también de las provincias vecinas o del resto del país o países vecinos como sucede, para que vengan, aprovechen este tipo de eventos y por supuesto hagan turismo en nuestra provincia. ¿Qué localidades entrerrianas en la primera quincena de enero han tenido más turistas? Sin duda que hay ciertas ciudades que tienen un movimiento más destacado, en la costa del Uruguay, todo lo que es el corredor allí de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia, Federación Colón, también sobre la costa del Paraná. Se han visto en general, se ha visto un aumento de movimiento muy importante, en movimiento un 14% más que el año pasado, que el verano pasado, que era en el mismo periodo, lo cual da las claras pautas del movimiento más intenso y que se ha generado un movimiento interno en materia turística muy fuerte a nivel país. Sin duda que es una de las políticas públicas que se viene aplicando en cuanto a incentivar el consumo interno y el turismo. Sabemos que es una cadena productiva que tiene un altísimo alcance, son muchos los eslabones de esa cadena y sin duda que esto redunda en beneficios de todos y más oportunidades para todos, en definitiva, todos los vecinos de nuestra provincia. Bueno, María Laura, ya entrando en detalles de esta fiesta de la Playa del Río, ¿cuándo se va a realizar? Bueno, arrancamos en realidad este fin de semana, el 18, con todo lo que tiene que ver con lo deportivo, en el tradicional Banco Pelay, el Five Hockey de Arena, el torneo de Beach Volley, fútbol femenino, campeonato de tejo, que es la única actividad que no se hace en la arena, sino que se hace en una cancha porque hay muchas personas adultas que lo hacen y se hacen en una cancha del predio multieventos. Después tenemos el tradicional Seven de la Playa, el Seven de Río, que tiene, la fiesta tiene 32 ediciones y el Seven tiene 30, así que va ahí cabeza a cabeza, con la presencia de muchísimos clubes de Buenos Aires, Entre Ríos y Uruguay. Después tenemos todo lo que tiene que ver con una regata de veleros, que es la primera vez que, la regata de canotaje, que es la primera vez que se hace, y también una regata de Optimix, que va a estar este año también participando en lo que tiene que ver con la parte deportiva de la fiesta de la playa, que un poco tiene que ver con el nacimiento, la fiesta nace con los eventos deportivos. Y del 22 al 26 vamos a tener toda la parte artística en el predio multieventos de Concepción del Uruguay. Y como para destacar, nosotros hace ya unos años que venimos dándole una fuerte impronta a todo lo que tiene que ver con artistas locales. Y en esta edición van a estar tocando en los cinco días de la fiesta alrededor de 40 bandas locales de todos los géneros, desde el folclore, desde la cumbia, el rock. Solamente en una noche tenemos 12 bandas locales y creo que eso es muy importante, no solamente para nuestros artistas estar al lado de el semejante grilla que tenemos, sino que además tocar en un escenario con el peso específico que tiene el de la fiesta de la playa. Bueno, por último, si alguien está mirando, ¿quiere ir, tiene que conseguir las entradas? ¿Puede hacerlo de manera anticipada? Sí, se puede hacer, se pueden adquirir a través de la etiquetera que es de la página de la etiquetera, que es www.milconnumerotickets.com.ar y si no, en nuestra ciudad, en el pórtico de ingreso de nuestra isla del puerto. Cabe destacar que cada noche tiene un precio particular. Por ejemplo, es la primera noche que tenemos a Miss Bolivia, hay una entrada general de 300 pesos, más costo por servicio. Después, el día jueves, hay una anticipada de 500 pesos y 700 en el predio, para ver la verizo. El día viernes, una entrada general de 400 pesos. El día sábado, una anticipada de 300 pesos y 400 pesos en el predio. Y el día domingo, con el cierre, entrada anticipada de 500 pesos y 700 en el predio. ¿Qué artista cierra? El chaqueño para la vecina y no te va a gustar. ¿El sábado? Bueno, la grilla arranca el miércoles con la presencia de Miss Bolivia cerrando. El día jueves, la presencia de la verizo y para nosotros una banda que está haciendo furor en Entre Ríos, a nivel nacional y en el exterior, que es uruguayense, que se llama qué personaje. El día viernes, vamos a hacer el cierre con toda la onda de los palmeras, que son un clásico en Concepción del Uruguay. El día sábado, vamos a tener la presencia de Karina, la princesita, y el domingo, el chaqueño y no te va a gustar. Creo que es una grilla más que interesante para todos los gustos y, como dijo Estefanía, con precios sumamente accesibles para que la familia vaya. Los menores de 12 años pagan solamente 50 pesos, que es el seguro. Así que, bueno, los esperamos que va a ser una fiesta fabulosa. Espectacular. Bueno, te lo decía, cartelera más que importante, Horacio, ya sea de artistas locales, porque se apuesta mucho a eso, a darle lugar a ellos también, y, por supuesto, de artistas de renombres nacionales, ¿no? Pesadísima la grilla, con los artistas que acaban de sonar. Pesada, pesada. Realmente, un stage más que emblemático van a tener durante la fiesta. Tenés que ir, tenés que ir este año. Sí, tengo miedo de preguntar, porque después de la fiesta, sí, no, me dicen que no pregunten. Búfalo, ¿sigue? Preguntale a la directora de turismo, Búfalo, ¿sigue? ¿Vos no te acordás de que era Búfalo, vos, no? No te alcanzó un... Búfalo. Vos preguntale a la directora de turismo, Búfalo. Ah, Búfalo. ¿Búfalo sigue, me dicen acá? Se ve que tiene una trayectoria en Concepción. Porque Horacio Moglia va todos los años, se ve. Ah, cuando era chico, cuando era chico. Búfalo es el tradicional boliche de Concepción del Uruguay. Nunca una librería. Tiene 40 años, es como un ícono. Esto para todo el mundo, para todos los entrerrianos, es muy conocido. Sí, Búfalo. Sigue vigente. Búfalo sigue vigente, así que bueno, cuando vaya a la fiesta, puede ir a Búfalo también. Claro, por eso me preguntaba, porque se quiere ir para allá después. Así que sigue, puede decir. Bueno, yo no, qué sé, yo la última vez que había empezado, 25 años atrás, pero ¿quién no se enamoró en Concepción del Uruguay? ¿Quién no tuvo una novia en la costa del Uruguay? ¿Quién no fue a Búfalo? No levanté la mano, Pili, porque vas y tenés varios maridos que te están esperando. ¿Quién no se cruzó después a Colón y fue a Mediterráneo y a Caimán? ¿Usted no ha ido, Licho, a esos lugares? No, yo no. Usted a la librería. No sé si me porté bien, pero me quedé por estos lados nomás. A la librería siempre. Bueno, muy bien, a la biblioteca. Chao, Lichu, echa la venta. Gracias, buena jornada para todos. Se viene la fiesta del río. Nos cayó un poco la sota. Cuando tiré búfalo...